Quiero el divorcio Ya no la amo, solo me da lastima Mi corazón ahora le pertenece a otra mujer Diez años de su vida conmigo Y ahora para mi es una extraña En un mes te daré el divorcio Solo te pido que durante este mes Tratemos de llevar una vida lo más normal posible Por nuestra hija Me pidió que leyera el libro Que ella unos días antes había leído Me pidió que la cargara cada mañana Pensé que se estaba volviendo loca Pero para terminar con toda esta situación Decidí aceptarlo No le digas nada a nuestra hija del divorcio, por favor Mi matrimonio se tornó muy aburrido Porque ni ella ni yo Suprimos apreciar los pequeños detalles de nuestras vidas Y no tomamos en cuenta a Dios Señor, ¿qué le pago en la tarjeta? Siempre te llevaré en mis brazos Hasta que la muerte nos separe La mujer que siempre estuvo a mi lado La que Dios me había dado Realmente la amaba Nunca me di cuenta Que a nuestro matrimonio le hacía tanta falta algo Amor de Dios Consejos basados en la palabra de Dios Y en la experiencia de más de 50 años de vida matrimonial Escrito por el reverendo Rodolfo González Cruz El libro Enamoramiento, noviazgo y matrimonio